Y aunque en esta vida No tenga riquezas Sé que allá en la gloria Tengo una mansión Tu alma perdida Entre la pobreza Que mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Y así por el mundo Sigo caminando de pruebas rodeado y de tentación Pero a mi lado viene caminando mi bendito Cristo que es mi salvador Más allá del sol, más allá del sol Tenemos un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol